Boston, capital del estado de Massachusetts, es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, considerada el centro cultural y educativo de la región. En Boston nació la primera escuela pública de los Estados Unidos, la escuela latina que lleva su nombre. Varias de las principales universidades del mundo también tienen una gran presencia en la ciudad. La Universidad de Boston, la Universidad de Harvard, la más antigua de la nación que está situada al otro lado del río Charles, en Cambridge, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, considerada la primera universidad en el mundo en el desarrollo de ciencia y tecnología. El monumental centro de convenciones de esta emblemática ciudad fue sede de la Conferencia Anual de la Educación, NAFSA 2015, importante encuentro de los mejores profesionales y promotores educativos de todo el mundo. La Universidad de San Ignacio Loyola, presente como todos los años, pero esta oportunidad con más de 20 profesionales de nuestra casa de estudios. Como embajadores de la educación peruana, podemos decir que este año nuestra participación en NAFSA fue más especial que en años anteriores. Y es que USIL, además de participar como expositor, fue escogido como representante y sponsor de América Latina por el equipo organizador de este importante evento. Y lo más lindo de todo, como ustedes ven, el sombrero de ese stand, es el Perú. Orgullosamente podemos decirle a nuestro país que somos una universidad exportando un producto no tradicional, la educación. Fue impresionante tener a la más grande comunidad educativa internacional a solo un apretón de manos de distancia. En donde hemos podido encontrar a muchísima gente que esté interesada en América Latina como un lugar de estudio. Llevar la educación del Perú fuera de sus fronteras y también, por supuesto, importar buena educación. Más de mil expositores, más de 11 mil asistentes de todas partes del mundo. La mejor muestra de lo que fue este gran acontecimiento. Debemos resaltar nuestra participación en el Foro de la Educación en América Latina. Lo más importante que el sponsor de esa reunión que conllevó a más de 300 universidades del mundo interesados en América Latina fue la Universidad San Ignacio de Lleida del Perú, en la cual nuestras dos mesas peruanas tuvimos la oportunidad de intercambiar información con diferentes universidades, no solamente europeas, asiáticas, latinoamericanas y muchas americanas. El hecho de poder contactarnos cara a cara con otros promotores de educación nos permitió pactar importantes reuniones y establecer alianzas y convenios. Es irreemplazable la relación personal y esa es la riqueza de este tipo de eventos. Esa relación personal permite, si se quiere, una mayor fluidez en cuanto a la relación entre universidades y en el caso específico de la Universidad San Ignacio de Loyola, dado que un elemento de su estrategia institucional es la internacionalización, obviamente la concurrencia a este tipo de eventos es absolutamente necesaria. En esta cita mundial también hubo tiempo para el relax y el sano esparcimiento. Los organizadores nos sorprendieron al final del primer día. En el World Trade Center, ubicado en la Bahía de Boston, nos esperaba buena música en vivo y otras actividades artísticas. Los medios de comunicación también se interesaron por conocer la importante oferta educativa de la organización USIL. Nuestra presidenta ejecutiva, Luciana de la Fuente, fue invitada por Univision, la cadena televisiva más influyente en idioma español de los Estados Unidos. Durante la entrevista, brindó detalles de las novedades del Centro de Educación Temprana en formato de franquicia Color in Dreams. Y Color in Dreams como un aporte muy importante en el tema de la educación temprana, que es la etapa más importante del ser humano, es la etapa donde el niño tiene que ser feliz, donde está la formación de valores, donde tenemos que invertir como país para poder cambiar a la sociedad. Este año en NAFSA, mejoramos nuestra presentación. No solamente mostramos un imponente stand que duplicó en tamaño al del año pasado, sino que nuestra participación como sponsors de este importante evento mundial nos permitió estar presentes en los vistosos paneles ubicados dentro y fuera del Centro de Convenciones de Boston, promocionando nuestra organización. Pero eso no fue todo, atendimos en más de un idioma, como fue el caso de Jorge Chávez, ex alumno de San Ignacio de Recalde School y la Universidad San Ignacio de Loyola, quien con un impecable chino mandarín, atendió a nuestros visitantes del gigante asiático. En NAFSA, no solo promovimos educación de calidad, sino que aprovechamos esta vitrina mundial para compartir parte de nuestra cultura. Directamente desde el Valle del Mantaro, llegamos a Boston con este diestro artesano, que mostró todo su arte en el diseño de mates burilados. Para mí ha sido una gran experiencia el hecho de poder venir aquí gracias a la invitación de la Universidad San Ignacio de Loyola para demostrar mi arte, un arte muy tradicional de mis antepasados. Es muy precioso y tiene mucho de la tradición y mucho de la historia del país. Si yo solo me interesa, solo me interesa, me interesa mucho de este tipo de cultura. Le parece que es un muy buen enfoque vivencial de hacerle vivir a las personas lo que sería estar en el Perú por un momento. Esa es la historia viva de nuestro país, la que hace convocar a que en otros países miren con sano interés y entusiasmo venir a la tierra de los incas, a esa tierra milenaria con tanta historia. Este año, la delegación USIL, liderada por nuestro fundador presidente Raúl Díaz Canseco Terri, estuvo conformada por Luciana de la Fuente, presidente ejecutiva, Ramiro Salas, rector, José Nicanor González, decano de la Escuela de Postgrado, Carlos Magariños, director general del programa Prospectiva 2020, Kurt Burneo, vicerector de Investigación y Desarrollo, Javier Alba, vicepresidente de Marketing, Luis Geri, vicerector internacional, Rodolfo Kremer, vicerector académico, Jorge Ventín, director del Center for Global Education, Claudia Rodríguez, directora del programa de doble grado, Patty Rodríguez, directora de Relaciones Públicas, Gonzalo Villena, director de Programas Internacionales, Eva García, directora de Marketing e Imagen Institucional, Jorge Chávez, coordinador de Relaciones Internacionales para Asia, Liga Brige, coordinadora de Agentes Internacionales, Omar Pagán, director ejecutivo de San Ignacio College, Sergio Cubillos, representante de admisión de San Ignacio College. Nosotros somos una institución que ha ido creciendo gracias al apoyo generoso de sus catedráticos, sus profesores, de sus rectores. Hoy tenemos un rector talentoso que te habla cinco idiomas del Cusco. Nos sentimos orgullosos de tener un Ramiro Salas que ha venido a estas reuniones durante siete años. NAPSA, por octavo año consecutivo, impulsó nuestro ascenso en el mundo de la educación. Sin embargo, el compromiso con el Perú nos obliga a continuar elevando el nivel de la propuesta educativa de nuestra organización, la organización educativa USIL. y Gracias.